Aquí están los carnavales ¿Dónde están los ayacuchenos? ¡Ayacucho! Señora Marina La familia del Zundi El estilo y la alegría de Porfirio Aymar ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario Porfirio Aymar! ¡Vamos mamanguina! ¡Y hoy en escena sapulimeño sapulima! ¡Salud! ¡Vamos mamanguina! 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 Caprichos del dedo, caprichos perveros Por eso te ensayas con mi corazón, con mi corazón Que te quiso tanto Por eso te ensayas con mi corazón, con mi corazón Que te quiso tanto Por eso te ensayas con mi corazón Caprichos del dedo, caprichos perversos Caprichos del dedo, caprichos perversos Por eso te ensayas con mi corazón, con mi corazón Que te quiso tanto Por eso te ensayas con mi corazón, con mi corazón Que te quiso tanto Mentirosa Por fin, Neymar Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Sigue bailando, sigue gozando Mientras te dure la hermosura Queda lo mismo Porque ya tengo otra flaquita mejor que tú Sigue bailando, sigue gozando Mientras te dure la hermosura Queda lo mismo Porque ya tengo otra flaquita mejor que tú Mientras te dure la hermosura Mientras te dure la hermosura Mi carnavales me enamoré Mi carnavales yo la perdí Mi carnavales me enamoré Mi carnavales la conquisté Mi carnavales me enamoré Mi carnavales yo la perdí Mi carnavales me enamoré Mi carnavales me enamoré Mi carnavales la conquisté Pop, 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 pop Saltando, 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 saltando Y los manos arriba Y los manos arriba Los hinchas de Porfirio Gracias Marquitos, muchísimas gracias Que no te bendiga Muchas gracias hermano Los hinchas de Porfirio Ay, los manos arriba Mamaviki Xavi Reina Cuenta bastante Porfirio Feliz aniversario